Música Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demon Faces Bueno en esta oportunidad solamente quería hacer un video corto para agradecer Que ya lleguen los 100 putos suscriptores Yeah, madafaka Ok, estoy excitado, estoy excitado La canción que están escuchando de fondo es de Marilyn Manson Bueno, esta es una de mis preferidas Bueno, solamente quería hacer un video corto para agradecer a la gente que me sigue A la gente que ve mis videos A toda esa gente que me apoya, a los que me dan consejos A los que me putean también porque mis videos supuestamente dan asco Pero, ¿qué se puede hacer? Siempre tienen que haber haters Y bueno, quería agradecerle a toda mi promoción de quinto Y en especial a mi amigo Alonso Muñoz Que fue quien me prestó la cámara para hacer el video anterior Que fue uno de mis videos más exitosos Que gracias a ese video también llega a los 100 suscriptores Ahora solamente les voy a mostrar un pequeño troleo que le hice a una señora Cuando estaba grabando el video anterior Y también quería avisarles que tengo una pequeña sorpresa De un especial 100 suscriptores Que lo voy a hacer más adelante Quizá me demore un poquito Porque tengo que conseguir un poquito más de gente Y además de eso, más cámaras Para lo que tengo planeado que hacer Así que, espero que les guste Y nos vemos en el siguiente video Que quizá sea en los próximos días Queríamos saber, ¿qué opina usted De que aquí en ICA se quieren legalizar Los matrimonios heterosexuales? Bueno, en estos momentos, en este país Todavía no estamos preparados para tener ese tipo de matrimonio Porque es un país subdesarrollado Que hay que todavía capacitarlos Ya, y queríamos preguntarle a usted ¿Usted es heterosexual o homosexual? Ninguna de las dos Soy como soy una mujer femenina O sea, usted dice ¿Sabe qué es heterosexual o homosexual? Homosexual es cuando tienes una opción pues, ¿no?